Fue aprobado el proyecto de ley por el cual se establecen beneficios tributarios para la realización de los Juegos Bolivarianos 2023. Con Beneplácito recibió la Organización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 la aprobación del proyecto de ley por la cual se establecen beneficios tributarios para la realización de este certamen y otros eventos deportivos que demandan una importante inversión de recursos para su desarrollo. El proyecto fue radicado el 20 de julio de 2020 y después de surtir el trámite legislativo en la Cámara de Representantes y el Senado de la República fue aprobado y está listo para sanción presidencial. Además de los 19 Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 también serán beneficiados con esta iniciativa los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 los quintos Juegos Panamericanos Juveniles Bogotá 2022 y el 19º Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de Cali y el 19º Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de Cali 2022. El director general de los 19º Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Afránio Restrepo Villarroel agradeció a los autores y ponentes del proyecto en especial a toda la bancada cesarense por el respaldo a este proyecto que tiene como finalidad otorgar beneficios en impuestos sobre la renta. Grávame a los movimientos financieros para personas naturales y jurídicas retención en la fuente, exoneración de atributos aduaneros para importaciones que tengan relación directa con la realización de los Juegos, exoneración en equipaje para viajeros, exoneraciones fiscales de atributos territoriales y reembolso total del IVA. Recibimos con agrado esta buena noticia porque representa beneficios importantes que van a permitir la realización de los Juegos. De esta manera, las instancias gubernamentales del Cesar y Valledupar podrán actuar de manera expedita para apoyar este histórico evento. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 Música